En la siguiente diapositiva tenemos nuestra actualización para México, seis mil 297 casos confirmados por laboratorio en lo que llevamos de la epidemia en México, así también casos sospechosos, nuestros casos negativos, se actualiza también la cifra de defunciones y más de 45 mil personas que hasta el momento en México han sido estudiadas como casos sospechosos de la enfermedad. Podemos ver también cómo continúa en su momento pintándose el mapa mexicano, en donde más estados empiezan a tener esta coloración naranja, que lo sitúa por encima de los 100 casos y otros estados que en su momento tienen coloraciones más vistosas, como la roja, el rojo oscuro, en donde ya veíamos que estos tenían en su momento esa cantidad superior a los 500 y a los mil casos para cada entidad federativa. En la siguiente diapositiva vemos precisamente esta distribución para los colores, esta la dejamos siempre de referencia para que ustedes puedan tener los datos completos de cada uno de los estados y en esta es carga de enfermedad, es decir, casos confirmados por laboratorio para cada uno de estos estados. En la siguiente diapositiva tenemos el mapa nuevamente, pero ahora distribuido por tasa de incidencia acumulada, lo cual ya es una comparación que se hace con base poblacional y en donde ahora los colores más oscuros representan precisamente las entidades federativas, en donde se está llevando a cabo una mayor transmisión de la enfermedad en función de la población que cada uno de estos estados tienen. Por eso pueden ver que los colores son diferentes al del primer mapa y esta es una mucho mejor manera de realmente comparar cuál está siendo esta afectación en cada una de las entidades federativas y podemos ver cómo las que al menos en los últimos siete días han tenido esta coloración, mantienen todavía esa tendencia.